Colombia que firmó el fin de la guerra hace cinco años está en los últimos lugares en el índice de paz, lo que indican los indicadores. El tanque de pensamiento Vision of Humanity acaba de publicar su índice global de paz, en el que le da a Colombia la posición 140 a 139 puestos debajo de Islandia y 108 de Costa Rica, pero 23 puestos mejor que Afganistán y 16 de la República Democrática del Congo, esto indica que los acuerdos ya están hechos trizas, esto es lo que indican los indicadores.